¡Suscríbete al canal! Miguel Suero, que son jugadores destacados del país y miembros del equipo Mauricio Baez en el básquet distrital, el conjunto de Villajuana. Veamos a continuación este reportaje. Uno se te... como orgullo, felicidad, como mucho sentimiento. Estas son las palabras de una madre orgullosa al ver a sus vástagos triunfar en la vida. Su nombre es Soraya Castillo, una exjugadora de voleibol con San Lázaro, atletismo y balonmano que además se desempeñó como profesora de educación física por 32 años. Estudiamos en el 83, en esa misma promoción, solamente fue una promoción de ocho meses, la más corta, pero modesta y aparte, yo creo que fue la mejor promoción. Pero sin dudas que en el ámbito deportivo se le reconoce más como la madre de los hermanos Suero, Gerardo, el mejor anotador del país y Juan Miguel, el más completo del patio. Todos los deportes curriculares yo los ponía en la Escuela Mauricio Baez, pero ellos eligieron su deporte, el baloncesto. Su tarea como madre no solo consiste en celebrar los canastos de sus hijos, sino también defenderlos como leona. Bueno, yo me controlo siempre y cuando no me lo ofendan, porque a veces hay palabras como que se salen de control, y unos fanáticos que van más allá, tú sabes, porque en realidad ellos son figuras, y deben respetarlo como figuras. Gerardo y Juan Miguel reconocen que ella es parte esencial de sus éxitos. Ha sido una bendición de Dios la madre habernos dado a mi mamá. Sabía a veces que yo me sorprendía con mami, que yo miraba para la grada, yo podía estar jugando un intercalle, un barrial, una cosa así, miraba y mami estaba ahí y yo, mami, pero ¿cómo tú viniste para acá? Soraya, quien también tiene cuatro nietos, es madre de Cecilia, Gerardo y Juan Miguel, hija de Doña Mariana, y esposa del presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, Gerardo Suero Correa. Le agradecemos todo lo que ella ha hecho por nosotros, que la amamos, y que le pedimos a Dios que nos dé un millón de años más para estar junto con ella. Que ella es la super, como nosotros decimos, la superhéroe de nosotros, la superzora, como nosotros decimos, que nos siga apoyando, nosotros vamos a tratar de seguir haciéndolo bien. Que el ente esencial que constituye, todo cuerpo se llama materia, pero el ente esencial que constituye la vida, se llama ser madre. Y por eso mi hija siempre ha sido indispensable en mi vida, al igual que todas mis hijas. Bien, muchas felicidades a Doña Soraya, a su madre Mariana, y a todas las madres dominicanas, en especial al grupo de medios telemicro. Lo finalizamos diciendo que esta noche arranca las semifinales del TBS Distrito, con partidos entre Mauricio Baez y San Carlos a las 7, y luego Rafael Varias contra San Lázaro. Así finalizamos, muchas felicidades y feliz fin de semana. Gracias Pablito, igual para ti, nos vamos a comerciales.